Fue un sobrecalentamiento la causa de la detención de la caldera. Con varios años de explotación y sometida a los mantenimientos planificados, la afectación provocó la paralización total y como consecuencia, disminuyen las producciones de queso, yogur de soya y leche pasteurizada. Aún así, no detuvieron los envíos para los clientes principales. Hemos trasladado leche de soya de otras provincias con el objetivo de la elaboración de helado. La leche de soya es la que ayuda a aumentar el sólido y que el helado salga con las condiciones que tiene que salir. Tomamos como alternativa hacer uso de la caldera que abastece de vapor al huevé de helado. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera, para garantizar la limpieza y esterilización de todos nuestros equipos, trasladamos pipas de agua caliente hacia nuestro huevé con la temperatura adecuada para realizar todos estos procesos. Después de limpio y esterilizado todos los equipos, procedemos a la pasteurización de la leche allá en el huevé de helado, como la caldera de hoy sí funciona, pasteurizamos la leche a las condiciones que debe estar, la traemos hacia nuestra planta y así logramos una buena pasteurización de la leche para la distribución de la leche y también a la misma vez utilizamos esta leche bien pasteurizada para la realización, la elaboración de yogur de los niños de los hospitales, de los yogur de los niños no tolerantes a la lactosa. Con pronóstico para finales de semana, el calentamiento será de forma paulatina, una vez que coloquen los quemadores, proceso que deja en funcionamiento la caldera principal de la huevé. La caldera sufrió un golpe de calor, de temperatura, debido a incrustaciones que tenía y se determinó por la dirección de resoldar toda la tubuladura de la caldera, toda la frucería, soldarla nuevamente para ir rescatando la grieta que tenía, ir cerrándola y dependencia de la parte de instrumentación, porque hay que montarle el quemador, el instrumentista tiene que instalar todo lo que se quitó y ajustar el quemador, ajustarla a la caldera con la capacidad de trabajo que tiene ahora en estos momentos y hacerle la puesta en marcha. Esta empresa, con un encargo estatal importante en la provincia, iniciará próximamente la fabricación de productos de alta demanda. La inversión que realiza las tors y en fuegos en la caldera de la pasteurizadora sobrepasa el millón de pesos en moneda total. Guillermo Martínez López, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!